Música 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 Ey loco pero no han venido aquellos majes Me dijo nosotros que onda Yo les dije a los vatos que vinieran majes A ver que onda yo ya les hablé Me dijeron que iban a caer No hombre majes ahí vienen aquellos majes llaves Música Pero a la hora loco cuando han ven majes que te dijera a las 8 y media de la mañana no Pero... Y trabajando Música 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 Pero ya vienen de pecharle unas dos pechadas Música Música ¿Qué andas? No, no, no. ¿Qué andas? ¿Y usted es la hora de venir aquí? No, es que me quedé en gasolina. Estuve que empujar aquí un poquito. Nos mandaron a llamar por ahí. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Yo lo que... Yo te regalo la vaselina. Yo lo que quiero... ¿También, maje? Yo lo que... ¡Este chumpe! ¿De aquí no lo tienes enfrente? Yo lo que quiero... No, este es otro chumpe. Yo lo que quiero hacer es hacerle una cena. Y llevarla al cerro. Una comida. ¿Entendés? Al cerro el chumpe. ¿Y a cómo los toca? Mira, vos vas a conseguir la gallina, la mesa y los platos. Tiene que ser para hoy en la tarde, maje. Nos quedamos una hora, pues. ¿Crees que lo conseguimos? Sí, maje. Dale, pues. Vamos a ir a buscar esa onda. Dale, pues. Pero para la tarde, maje. Sí, punto de reunión. Dale, pues. No, allá en la casa. Allá en el rancho mío. Ah, ¿y nosotros cómo los vamos a ir? No, pues. Vámosle aquí. Que de ahí por la tarde los vamos a ir. Vamos. Dale, pues. Vamos, vamos. Pues la bella, maje. ¡Eh! ¡Eh! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ujothoma. no quiero trabajar y andan robando a los públicos y andan robando a la igua que estaba a lampar en las patas que ahorita aguachado no me da vergonas que está aquí para el pan allá que va a celebrar ahorita mismo y aquí me voy a llevar a que haya gallina que ocupa aquel porque en el otro lado no puedo y tengo que ir por los amigos igual pita sacrificada por pan y moda vámonos vámonos para el copón y la gente que estaba robando la mesa me llevo a jucariote nace en un platanare y en donde juega esa gallina loco pero ya esta cociendo ya si pero mira la hora que es y ese maje no viene y a que hora dijo que iba a ser esa onda y el que va para el chorizo es el no nosotros pero ese maje ahí viene ya men ahí viene llegando eh que pedo maje pedo perro como va? todo bien? bella el suave tenemos todo listo ya? ya está todo ya ese es lo bello oye bajaste el calzón papa pero necesito una camisa madre yo te presto la milla si te queda dale pues no podemos o no podemos ustedes pueden ser todas charrangosas talajalosa como es? talajosa talajosa DOTA morro hola mi amor es que mi papá no me dejaba veniro, recondido de ese lado que miedo le tiene a sus papás No, porque está enojado que aquel día se llevó los calzones del alambrado. Sí, es cierto que nos llevamos los calzones. Dije que es un vago pervertido de la mente. Usted no le haga caso, mi amor. Mire que le preparé. Se da cuenta cómo la quiero yo. Mire, mi amor, ¿y cuándo vamos a...? No, 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 porque no puedo. No puedo, así como me dice él, me aconseja que no. ¿Va a tocar entonces darle la nuca a tu papá? No, a él no le vayas a hacer nada porque él no tiene la culpa. O sea, que preferís tu papá o preferís a mí? Yo prefiero a él porque él me ha dado todo hasta ahorita. No me ha dejado morir de hambre. Y vos hasta ahorita me vas a dar el plato de comida. Y a ver, no estarás justo. Aquí le preparé todo lo que quiera, todo lo más bonito que tú quieras, mire. Y vamos, por eso vamos a echarle una bailadita. ¿Qué dices? Pues bailar sí, yo bailo con todo. ¿Y después? No, después aflojar no, calzón, nada. Pero nosotros no bailamos tango, sino que cumbia. ¡Vamos, vamos! Música Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, ay amor Que lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mi, y amarte comprensí Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mi papá, aló papá, aquí estoy aguando las vacas, pero ya voy, voy a llevar un toro Pedacito de mi vida, ay amor ¡Ey hombre! Si que le gusta el gran pecado que le fuimos a echar a nosotros Tanta mía, queremos nosotros para ni mía Todavía Dios le iba a pagar el milagro al hombre por haber robado la sorda Gracias por todo loco, estoy decepcionado con jamurra, está bien, estoy encachimado ¿Puedo piquito? ¿Puedo ponerla como quitar? ¡Puedo pester! ¡Es verdad! ¡Por familia Diosotras ya son chacate opis��! ¡Puedo pester booth!